Ya está el propósito de los hermanos. Con un acto simbólico propuesto por las víctimas, inicia mañana la preparación de terrenos para lo que será la posterior excavación y búsqueda de restos en la escombrera de la Comuna 13. Expertos aseguran que la orden del presidente Juan Manuel Santos de no bombardear campamentos estarían encaminadas a un cese al fuego bilateral. El gobernador de Antioquia asegura que pese a la orden del presidente Juan Manuel Santos, la fuerza pública no puede ceder ni un milímetro. Luego de las últimas capturas, autoridades están tras la pista de nuevos cabecillas que delinquen en el municipio de Barbosa. Practicantes del STUN en el municipio de La Ceja manifiestan no tener espacios para la práctica de esa actividad extrema. Autoridades ambientales investigan la muerte de más de 25 mil peces en un lago del municipio de Concordia. Paciente de 80 años lleva 25 días esperando una orden de Caprecon para ser trasladada desde el hospital de Urra a una entidad de tercer nivel con el fin de practicarle algunos procedimientos médicos con el fin de salvarle la vida. Habitantes y comerciantes de Marinilla piden celeridad en la pavimentación de una de las vías más importantes de esta ciudad. Comunidades asentadas a orillas de la vía Panamericana en el municipio de Chigorodó protestan por el estado de deterioro y abandono en que se encuentra esta importante arteria vial. Familias de Envigado denuncian una millonaria estafa en un proyecto inmobiliario que debió ser entregado en 2013 y a la fecha ni siquiera ha iniciado su construcción. Medellín está lista para dar inicio a dos de sus eventos más importantes, Colombia Moda y la Feria de las Flores. Las Águilas Doradas no pueden ganar todavía en la liga. Jackson Martínez fue presentado en Madrid con la camiseta del Atlético Locura en el Calderón. Se cumplió el Clásico Infantil del Mundo en su vigésimo sexta edición. Los niños se gozaron la fiesta. Y al cierre avanzan las fiestas del Cerro del Quitasol en el municipio de Bello. Conciertos y el Festival de San Cochos hicieron parte de las actividades de este fin de semana. 60 niños y jóvenes de la Orquesta Sinfónica del Santuario fueron invitados a México.